¿Cómo estamos mi gente linda? Saludos, saludos, saludos. Aquí estamos. Un día espectacular. Para todos ustedes que tengan un día espectacular. Hoy les voy a contar mi historia. Mi historia como yo llegué a este país. A veces es bueno contar para que yo pienso para que otro no vuelva a cometer como un consejo. Por ahí tómenlo como consejo. Porque es una historia que y yo pienso que de mi temporada hace 20 años y ya estoy acá en este país. Hace 20 años. Vamos a manejar un poco. Y luego empezamos. Yo lo grabo siempre aquí en el auto porque a veces en el cuarto molestan. voy a ir por allá. Ok. Les voy a contar mi historia. Como yo llegué en tres meses a este país. Tres meses de seis fronteras. Seis fronteras me costó bastante porque estoy ya mucho tiempo alejado de mi de mi pueblo de mi pueblo natal de donde yo nací. Yo quería venir aquí con una decisión. Yo siempre quise venir a este país tomé una decisión pero en mi pueblo no había mucha oportunidad aquel entonces. ¿Verdad? Yo digo que ahora hay sí oportunidad. Pero aquel entonces no había oportunidad. Entonces intenté venir. En la primera intención me en la primera vez es que yo vine el primer intento vine y me agasaron me agasaron en los cabos en los cabos Baja California entonces no pude venir me regresaron me deportaron ok eso es de Baja California y luego bueno intenté otra vez con visas con visas estaba intentando no me pudieron me rechazaron por los papeles falsos que uno hace para tramitar para llegar a este país ¿verdad? Entonces no tenía ya ese chance para que me dieran legalmente tramitando quería tramitar me iba a otros países por Argentina quería venir o sea por Perú Argentina había muchos procesos que yo estaba haciendo intentando 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 entonces no se podía no se podía y un día otra vez me animé hasta a México con visa con visa directo otra vez segunda intención hasta Cancún a Cancún México y en Cancún otra vez esas visas son falsos diciendo nos cacharon otra vez ¿verdad? entonces yo yo la verdad hice legal ¿verdad? pero el trámite se hizo legal todo legal pero a veces hay otras personas que como vas con un grupo entonces te lo hacen ilegalmente entonces si digamos era del mío legal y de algunos no era tan legal entonces por culpa de ellos todos caemos entonces todos caímos también éramos bastante el grupo caímos bueno ya estaba intentando muchas veces ya debía mucha plata mucha plata de aquel entonces a mis 17 años ya 20 mil dólares ya me había endeudado ya estaba mucho endeudado ya bastante ¿y cómo voy a pagar? entonces era mi desesperación esa parte ¿cómo voy a pagar 20 mil dólares? yo vivo en el campo ¿verdad? voy a pagar esa desesperación me llegó bueno dije yo al final no me va a andar nunca voy a venir entonces yo siempre lo dejo al tiempo el tiempo es el que decide todo el tiempo tu destino pero siempre enfocado en lo que uno quiere hacer ¿verdad? uno desea hacer entonces un día me llama el tramitador en el tramitador me dice mira hay una hay una oportunidad hay una oportunidad para llegar por Panamá por Panamá entonces fui a la oficina y el tramitador me dice me muestra el plano ¿cómo es el plano? vas a llegar a Panamá sin visa ahí se necesita sin visa directo allá y nomás necesitamos una reservación una reservación y luego con esa reservación ahí como turista como turista 30 días de visa me puse a pensar yo dije wow y me mostró de Panamá Costa Rica Nicaragua después este de Honduras frontera Honduras entre Salvador casi de Ocigalbo por ese lado después era Guatemala y México ¿verdad? y después así era el plano el camino me estaba mostrando el camino en el mapa entonces yo dije este mapa yo ni le entendía aquel entonces el mapa pero miraba por donde más o menos tenía que pasar por qué países por los nombres de los países nomás me lo grabé y entonces ya decidí de una vez de una vez decidí el domingo dice que es el viaje entonces ya ok sin decir a nadie ni a mi familia ni me despedí de nadie ni de nadie me despedí no me despedí de nadie porque ya estaba ya estaba bien desesperado debía mucha plata entonces dije yo de una de una vez si es que me deportan otra vez voy a voy a irme a Argentina o a otro país lo que sea dije entonces porque tenía que salir viste esa decisión de haber de salir del pueblo un poquito para buscando la superación ¿verdad? otros nuevas entonces y así decidí de una vez voy a decidir por Panamá ok viajamos a Panamá en Panamá llegamos ya me empezaron a preguntar y ya ya tenía experiencia como ya me deportaron por fronteras por inmigración ya pasé montón de veces como estudiante estoy viajando turista 30 días me dieron me dieron la visa me dieron la visa wow estoy bien 30 días tranquilamente puedo llegar hasta Costa Rica frontera Costa Rica con esa visa y así me entré a Panamá Panamá el camino teníamos que seguir el camino en Panamá vino el tramitador a Panamá en Panamá me explicó cómo tenemos que ir por dónde tenemos que ir todo en cada país había un contacto un contacto del tramitador era bueno eso un contacto y de Panamá me llevó estuvimos ahí como turista teníamos que estar todavía como turista si no nos van a buscar la policía todo eso entonces estuvimos como turista en Panamá ahí paseando paseando como turista siempre así disimulando disimulando que somos turistas unos dos días tres días así estuvimos ahí después ya dijimos que nos estaba guiando en turismo mañana no vamos a ir a pasear vamos a ir a otro familiar a visitar dijimos así y nos salimos nos salimos del hotel nos fuimos y luego del hotel nos fuimos verdad son 20 años recordando yo recordando tanto tiempo como uno llega para que vean para que vean aquella gente que quiere venir siga este país hay personas que están viniendo yo no se los recomiendo yo no se los recomiendo peligro hay mucho peligro mucho peligro vamos a dividir parte por parte este video para que así las personas puedan entender mejor parte por parte suscríbanse al canal y así van a ver por ahí sus familiares alguien quiere venir entonces pueda un poquito aprender de este video verdad ok no se olvide suscribirse al canal y darle like ok para el próximo video así los videos que puedan escuchar ok